Sale pues, somos tus amigos los de Eleganza De las temas originales En serio, suena más o menos Ya está por un hongulio y un trago Se veía muy serio y calmado Grito esta vida es prestada Por eso es que no vale nada Las ráfagas suenan al aire Las voces son puro desmadre Si tienes un pie en la tumba Sigues carvando si es la tuya El dolor con el tequila se pasa Los nervios son todo que relaja He pasado por lo perdido Aprecio a quien sigue conmigo Hay penas que aún lleva mi alma Y temas pa' seguir la charla Aunque el ambiente es de confianza Siempre hay que cuidar la espalda Salmo 3 Y temas pa' seguir la charla Y temas pa' seguir ten and bundan Las ráfagas suenan al aire, las voces son puro desmadre Si tienes un pie en la tumba, sigues cargando si es la tuya El dolor con el tequila se pasa, los nervios un poco que relaja He pasado por lo perdido, aprecio a quien sigue conmigo Hay penas que aún lleva mi alma, y temas pa' seguir la charla Aunque el ambiente es de confianza, siempre hay que cuidar la espalda